Los táser, los doscientos pesos y los doscientos pesos cuesta un uniforme deportivo de la Secretaría de la Defensa Nacional, setecientos ochenta, un kit parches con los símbolos de la Fuerza Aérea Mexicana. Con seiscientos cincuenta o hasta mil cuatrocientos pesos, se puede adquirir parte del uniforme de la Policía Federal y de varias corporaciones policíacas en las calles del municipio de Naucalpan. Sobre la calle Parque del Río Frío, en la colonia El Parque, se localizan alrededor de quince locales establecidos y al menos diez puestos ambulantes en los que se ofrece todo tipo de artículos militares y prendas, incluso de la Guardia Nacional, que entró en funciones apenas el pasado 30 de junio. Justo enfrente de la Puerta 8 del Campo Militar 1, militares y policías se surten de ropa y equipo táctico pirata para realizar sus funciones. Olvidan que vender, comprar y usar insignias falsas de corporaciones militares y policíacas es un delito que se sanciona con de uno a seis años de prisión y multas de 100 a 300 días. Notimex.